Pues sí, muchas gracias por su preferencia, ya saben que aquí lo esperamos cuando gusten, a ver con sus problemas abiertos. ¿Dónde se ubica su taquería, don Pepe? Está en Puente Viejo, Pasero del Torreón 163, en Prada. Muchas gracias por su apoyo y hasta que vuelva conmigo para todos. Gracias. Gracias.